Bienvenidos a Paparazzi TV, soy Mimi Pavón. Hoy te traemos varias entrevistas como parte de la iniciativa Unidos por Puerto Rico. Hola amigos, soy Jackie Fontanes y Alicia Machado se somete a cirugía de los senos tras vencer enfermedad. El cantante Cristian Castro viaja a Colombia a buscar a su hija menor, Rafaela. Carlos Ponce, Adamari López, Oscar Aza y Natalia de Negri llegan a Puerto Rico con ayuda en avión de Mega TV. Esto y mucho más en Paparazzi TV que comienza ahora. Y qué bien seguir viendo tantas figuras públicas de Puerto Rico e internacionales que siguen llegando a Puerto Rico o los que están en Puerto Rico siguen uniéndose para darle la mano a todas las personas que sufrieron los estragos de este huracán María que fue completamente desastroso. O sea, todas las semanas estamos viendo peores condiciones en diferentes barriadas o lugares donde quizás no habían podido alcanzar las cámaras o las personas y de repente ves que cada día hay personas que están bien afectadas y que no tienen absolutamente nada. Así es, pero como bien ustedes escucharon, Puerto Rico se levanta y gracias a la ayuda de todas las personas que nos están viendo también a través de Paparazzi TV en los Estados Unidos. Bueno y en otros temas, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado ha sido bastante discreta con el cáncer de mama que padeció, pero ahora ha gritado a los cuatro vientos que se realizó una tercera operación estética de su gusto tras vencer esta enfermedad. Y quiero que ustedes participen de unas vacaciones inolvidables en cuatro cruceros de lujo donde cantarán tus artistas favoritos. Será el evento del año y tú no te lo puedes perder. Elige ya tu crucero. Puede ser el Calibash que sale desde Los Ángeles con Don Omar, Plan B, Farruko y Wisin o el que sale de Miami con Don Omar, Plan B y gente de zona. Entra a SpringBreakOceanFest.com o llama al 1-800-325-1305. Reserva tu cabina para que disfrutes de esta experiencia inolvidable. En breve, desde Miami, Elizabeth López.